¿Es la prostitución una forma de violencia machista? La explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres de las más graves y así lo dicen todos los organismos internacionales. Y yo creo que es una evidencia que hay una inmensa mayoría de mujeres que están en contextos de prostitución que son víctimas de esas violencias y de otras muchas formas de violencia que devienen. Y de hecho, una de nuestras prioridades es entender cómo las políticas públicas pueden responder por fin a esas mujeres que están en esos contextos de prostitución y que siempre han estado, si digo en los márgenes de la política pública, seguramente sea generosa, porque muchas veces es fuera de los márgenes y sintiendo una absoluta distancia y desconfianza de las instituciones. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata son, además, mujeres en una situación administrativa irregular. Eso quiere decir que no pueden abrir una cuenta corriente. Eso quiere decir que tienen enormes dificultades para la escolarización de los niños y niñas, para tener una casa, para, por tanto, figurar en el padrón, para acceder a su derecho a la salud, para acceder, ya no digamos, a otros derechos, como el del descanso, el ocio o la cultura. Entonces, en las leyes que trabajamos y las políticas públicas que desplegamos, de ahí que nosotras, digamos, cuando hablamos de la abolición, de la prostitución, lo que tiene que estar en el centro son los derechos de esas mujeres. Y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer, además de luchar contra la impunidad de la industria proxeneta, es, lo que ellas dicen, dar una oportunidad. Dar una oportunidad. Y eso es planes de inserción sociolaboral que permitan que esas mujeres puedan tener garantizado por el Estado, precisamente para atender integralmente a la situación de violencia que viven y para poder reparar ese daño, poder tener acceso a un plan formativo, a una oportunidad de empleo y, por supuesto, que su situación administrativa no sea un impedimento para la garantía de sus derechos.